La impartición de justicia en el ámbito laboral es fundamental para garantizar los derechos laborales y sindicales de los trabajadores de México. La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje es el órgano del Estado mexicano que la imparte. Según su reglamento, debe promover la paz social, la armonía y la justicia social en el ámbito laboral. Sin embargo, existen deficiencias en el sistema jurídico, procesos dilatados, corrupción, coyotaje, falta de capacitación en funcionarios en todos los niveles, sueldos bajos en argumentos empleados, ineficiencias como la falta de control en los archivos y otros males que aquejan la vida jurídica de la Junta. La indebida prolongación de los juicios provoca que los trabajadores tardan años sin recibir la indemnización que conforme a derecho corresponde, que tiene por objeto hacer frente en los primeros meses a la situación de desempleo. El promedio de tiempo para que se dé un laudo sobre una demanda laboral en la Junta Federal es de aproximadamente tres años y medio. Sin embargo, las deficiencias pueden llegar incluso hasta que se dé un lado a diez años. A pesar del grave problema de retraso que existe en la impartición de justicia laboral en este país, el presupuesto asignado al subramo 110 Junta Federal de Conciliación y Arbitraje para el año 2016 es de 907 millones de pesos con una reducción irresponsablemente de 30% con respecto al periodo pasado. ¿De qué manera podemos lograr justicia con este presupuesto? Por esa razón, el Grupo Parlamentario de Morena propone que dice reducción se aumente en 50 millones para proponerla en el anexo 1 de los ramos generales ramo 30 a deudos del ejercicio fiscales anteriores que tiene por objeto hacer frente a los compromisos pendientes de pago de los ramos de la Administración Pública Federal así como también de los salarios devengados. En otro orden de ideas en otra propuesta los productos pesqueros desempeñan una función importante en la seguridad alimentaria y la nutrición ya que proporciona alimentos e ingresos sin embargo, el pescado, la pesca y la acuacultura se suelen mantener apartados en los debates relativos. La comunidad que se ocupa de la seguridad alimentaria y la nutrición aún todavía orienta sus esfuerzos principalmente en el acceso a los alimentos y el combate a la desnutrición. Peso lo anterior la pesca y la acuacultura son una importante contribución a la seguridad alimentaria al bienestar del país para que no exista un mexicano con hambre. El pescado y los mariscos han sido una fuente necesaria de alimentos en zonas regionales donde carecen de apoyo gubernamental. En términos generales a nivel mundial sin ser nuestro país la excepción la producción de pescados y mariscos está próxima a su límite de producción sostenible. Grandes incrementos en las capturas sólo podrán ser temporales y llevarán a la larga a la sobreexplotación de las especies y al colapso de las pesquerías. En nuestro caso México somos una nación con grandes posibilidades de desarrollo acuícola debido a nuestro clima recursos naturales y especies nativas con potencial de cultivo porque actualmente sólo se utiliza una porción menor al 10% de las áreas susceptibles de ser empleadas como áreas del desarrollo. Por lo anteriormente expuesto propongo a esta soberanía que dentro del presupuesto para el programa del fomento a la producción de la productividad pesquera y acuícola se destinen 350 millones de pesos a su componente al desarrollo de la acuacultura. Por último otra propuesta es un principio mundialmente aceptado es el que se postula que las decisiones concernientes al manejo del medio ambiente y los recursos naturales deben de tomarse con base en la información científica más fiable es decir la más exacta mediante el uso de la ciencia la educación y las artes. A decir de la Agenda 21 a vida cuenta de la creciente importancia que tienen las ciencias en relación con las cuestiones del medio ambiente y el desarrollo es fundamental y necesario aumentar y fortalecer la capacidad científica de todos los países sobre todo fomentar la cultura y la educación. Para ello existen instituciones de las cuales desgraciadamente se les redujo el presupuesto y es muy lamentable por lo mismo la ciencia en nuestro país contamos con instituciones de una sólida tradición cuanto a la construcción del saber y sus aplicaciones compañeros si tienen prisa se pueden ir el pueblo de México necesita escuchar por favor está la puerta muy abierta compañeros tienen todo el tiempo si gustan se pueden ir con todo respeto continúe deputado no se enojen tranquilos tranquilos tomes un té de tila si gustan ya para finalizar nuestro grupo parlamentario nos pronunciamos a favor de la educación escolar de la investigación científica y tecnológica por lo que proponemos infinamente para el ejercicio fiscal del año 2016 incrementos para las instituciones mencionadas anteriormente en el orden del 30% con respecto a lo aprobado en el presupuesto del presente año compañeros si ustedes en la campaña hubiesen mencionado la verdad de aprobar impuestos les aseguro que ninguno de ustedes estaría ahorita aquí en la cámara es una traición engañar al pueblo es cuanto señor presidente gracias diputado Cañedo no 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 Gracias.